En diferentes accidentes de tránsito presentados en las últimas horas, dos personas resultaron heridas. En video aficionado quedó captada una riña que protagonizaron dos sujetos en la carrera 11 con calle 15. Ante quejas ciudadanas sobre obras sin señalización en la carrera 11 calle 18, Acuazán responde, la obra está por concluir. Muere Carino en Pinchote por presunta golpiza de uno de los residentes de sector después de que el animal aparentemente agrediera a una vaca. La próxima semana entregarán primeros créditos en el banco de la gente, positivo balance hace directivo honorario. Boa Constrictor de 1 metro con 20 centímetros de larga fue rescatada en zona residencial. Este 2 de septiembre San Giles sede del desfile Pro Juegos de Colegios Santanderinos. Foro de Identidad e Integración del Sur de Santander se realizará este viernes 2 de septiembre en el Centro Comercial San Gil Plaza. Comunidad residente en los barrios aledaños al sector de Cristo Resucitado fue beneficiada con una jornada de atención al usuario hecha por Acuazán. Asesor de Imagen y participante de On Reality a emitirse pronto en Televisión Nacional es el invitado de Marco Tulio Quintero. La entrevista completa después del informativo Tele San Gil en Esta es mi gente. Hoy en el recorrido provincial se realizó banquete de la misericordia para el hogar asilo San Antonio de Barichara y en el socorro la policía realizó una captura por acceso carnal con menor de edad. En la información deportiva espere la victoria de Sporting ante Independiente MG por el Asomaster y los detalles de lo que fue el festival de parapentismo realizado en el socorro. Y en Cultura y Entretenimiento tendremos los detalles del Festival de Inglés organizado por la institución educativa La Esperanza. Informativo Tele San Gil con Caterine Zafra y Javier Sanabria Vásquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.